¡Hola, hola! ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. ¿Dónde nos encontramos en este caso? En Boedo. Vamos a conocer todo sobre Estrella de Boedo en otro capítulo de Fox Sports por los Clubes. ¡Acompáñenme! Mi nombre es Jorge Villaverde, soy presidente del Club Estrella de Boedo desde el año 2004. Y bueno, el origen de nuestra institución arranca en el año 96, como iniciativa de un grupo de padres. Acá las familias que se acercan van a encontrar eso, un ambiente muy familiar. Vienen los chicos o las chicas a practicar sus disciplinas, vienen los padres también. En general vienen a acompañar y forman parte de la vida de la comunidad del Club. El Club es como una familia. Viste, si tenés que elegir cinco días especiales, que generalmente son con la familia, bueno, uno fue ese, con Diego. Estrella en el Club nuestro es algo indescriptible y verlo con la camiseta del Club, más indescriptible todavía, porque es un privilegio que nos guardamos para siempre. Para mí fue algo maravilloso conocer a Pelusa, no a Maradona, a Pelusa. Un ser absolutamente humilde, vino para el agosto del 2006, para el festejo del Día del Niño. Le pedimos a los papás que los chicos que iban a la tarde falten, los que iban en doble escolaridad falten a la tarde, que iba a venir un jugador de fútbol muy importante. Nunca imaginaron que ese jugador iba a ser Diego. Cuando llegó acá y los nenes vieron, entró por el vestuario, que se entra por el quinche, cuando los chicos vieron que entraba Maradona al vestuario, que estaban ellos, no lo podían creer. Se empezó a correr la bolilla en el barrio que estaba Maradona acá. Y empezó a venir gente, pero la policía se colgaban por los paredones del club para subir, para entrar. Venía por muy pocos minutos, pero no soportó que le caiga una pelota cerca, y se pidió una camiseta y se mandó a jugar, estuvo como dos horas. Diego nunca se olvidó dónde vino, siempre tuvo una conducta en ese sentido de no desviarse ni un centímetro de sus principios y sus ideales. Nosotros teníamos un chico que entrenaba acá que era muy alto, y cuando llegó el momento de que le ponga la medalla a él, el pibe se agacha, y él lo levantó y le dijo, vos no te tenés que agachar delante de nadie, nunca, porque somos todos iguales. Y además hizo, tuvo un gesto de, no sé, la verdad increíble, el chico tenía la nariz sucia y le limpió la nariz con su ropa, con su camisa. Yo lo cuento porque son pequeñas cosas que demuestran lo que es la esencia de una persona. Dejó una impronta tan linda ese día, fue un día tan especial, que yo te lo estoy contando ahora, lo conté un millón de veces, y me ponen la piel de gallina, sobre todo ahora que no está. Es algo que no se va a poder repetir, lamentablemente, y que tuvimos el honor y el privilegio de vivir acá en un club de barrio de Boedo. Lo tuvimos acá y lo llevamos en el corazón para siempre. El Instagram es Estrella de Boedo, el Facebook también, Club Estrella de Boedo, y en Twitter también, Club Estrella de Boedo. Están en las redes para que se contacten, averigüen, se acerquen. A mí me gustaría particularmente invitarlos al taller inclusivo de los sábados. Soy consciente de que no hay muchos espacios, sobre todo gratuitos, abiertos a la comunidad. Son dos horas también para ellos de mucha pertenencia. Acá buscamos que la gente se integre y que se sienta parte de la institución. Qué lindo que es sentir el deporte en los clubes de barrio. Uno viene acá y tiene clases de fútbol, al lado patinaje, atrás vas, que realmente es un placer venir a estos lugares donde uno respira el deporte.